Aquí estamos ustedes, presenta Guampachito Marzónico, en su tercero grupo Para ti el levor, escúchalo Desde Estudio Master Guampachito Estudios En San Chiquichay, en San Chiquichay En San Chiquichay, en San Chiquichay Comagosa, Federico Chivian Germán, Paulo, Gilberto Comagosa con su parejita En San Chiquichay, en San Chiquichay En San Chiquichay, en San Chiquichay En San Chiquichay, en San Chiquichay Docente, de la Universidad Educativa Santiago Allí en Cubuenza Comagosa Comagosa Para mirar, amigo Romichuji Compertilas, amigo Comagosa Comagosa Ya está mal, güey, también allí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!